¿Se siente la emoción? Bueno, la gente quiere bailar, no hay ningún problema. Tremendo marco musical, netamente peruano. Orquesta musical que acompaña a los grandes de la salsa, claro que sí. Señores y señores, son ustedes Orquesta Mambene aquí en el Quimparabí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para Viti Ruiz! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen solucionar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mantener montes y colinas, que encienden tu cuerpo, vi casi sin ganar las bolchas en tu alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que te tiro los ojos me sonrean ¡Tiemblo! Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo ¡Tiemblo! Hoy que sé que yo yo termino en la piel ¡Tiemblo! Los dos soncitos haciendo el amor ¡Tiemblo! Cuando me dicen esas cosas Besando mi adiós ¡Tiemblo! ¡Tiemblo! Yo me estremezco todito ¡Tiemblo! Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza ¡Tiemblo! Al sentir tu aliento acercarse a mi cuerpo ¡Tiemblo! 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 ¡Calla! ¡Tiemblo! Me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme ¡Tiemblo! Y casi sin ganas Transcorten tu alma ¡Tiemblo! Amor no te cuento Viajando en la cama ¡Tiemblo! Y vuela y vuela y vuela Por si fueras al viento ¡Tiemblo! Y estallo el fuego Y te quemo por dentro ¡Tiemblo! Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo Buenas noches Salsador Buenas noches mi gente De verdad estoy ¡Chuchuchuchuchu! De verdad que estoy bien contento Gracias a Quimbar Oye Dios mío Y gracias a la orquesta número uno del Perú ¡Mambele! Un aplauso para el Mambele Que se oiga ¡Chuchuchuchu! ¡Ay Dios mío!